Este último fin de semana se desarrolló el taller denominado La Política de Juventudes, evento que contó con la participación de jóvenes estudiantes quienes mostraron su interés de conocer la gestión pública. ¿Votarías por lo mismo de siempre por lo que ya gobernaron? La verdad no, porque año tras año hemos visto que no han hecho nada durante su gobierno y para qué darles otra oportunidad. Evento que tuvo como expositores al candidato a alcalde de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, economista Sandro Acosta y al abogado Teddy Arbe, candidato a la Vicegobernación Regional, ambos con el símbolo de la Lampa. El taller fue dinámico, que permitió que los jóvenes participen activamente, tomando en cuenta que ellos representan un recurso humano importante dentro de la sociedad, ya que actúan como agentes de cambio social, desarrollo económico y progreso. Bueno, me pareció muy interesante, creo que necesitamos muchas más autoridades así, ¿no? Como Sandro, y invitar a los jóvenes, ¿no? A poder apoyar a este hombre que va a apoyar a la juventud. Sandro Acosta mencionó que es una necesidad contar con nuevos líderes que tengan ideas innovadoras y con responsabilidad social. El gran problema que han tenido las autoridades de siempre es haber dejado de lado a la juventud. Todos los países que son desarrollados apuestan a que sus jóvenes sean parte activa del motor de cambio. Y si eso da resultados, si eso hacen los países desarrollados, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué seguimos hablando de experiencia? ¿Por qué seguimos hablando de años de experiencia? Cuando en plena era el conocimiento, donde las cosas van cambiando vertiginosamente, la experiencia se dejó de lado. ¿Qué es importante? Sí. ¿Pero qué es indispensable? No. Lo que sí es indispensable es la capacidad de aprender rápido, la capacidad de adaptarse a los cambios. Y esos son los jóvenes. Y a ellos hay que abrir la fuerza del gobierno. Hay que darle las oportunidades que ellos se merecen.